Durante una visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, me viene a la mente un tema que ha tratado la autora Norma Muñoz Ledo en su libro Supernaturalia, el cual recomiendo ampliamente. Este es el tema de los encantos. En Cantos Es muy difícil precisar el momento en el que se abrirá un portal. La mayoría lo hacen de manera intermitente, sin una secuencia predecible. Sin embargo, algunos de ellos obedecen a momentos clave, donde la concentración de energía en la naturaleza es tan grande que no puede contenerse, creando las fisuras dimensionales. Algunos de esos momentos coinciden con celebraciones como el Año Nuevo o la Semana Santa. Los encantos son uno de los aspectos más temibles del mundo sutil. Algunas veces, se entra en ellos, por casualidad, ignorando lo que son. Pero en otras ocasiones, atraen a la gente con un magnetismo casi irresistible. Aunque parezcan inofensivos, una característica esencial de los portales dimensionales es que, dentro de ellos, la realidad es totalmente distinta a como la conocemos.